En aquel lado, que está bien oscuro, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Mendota apenas aprobó que compraran 100 luces para ponerlas en todos los lugares donde se necesita. Sí, porque hay una... Ah, yo no sé si se podía caminar, no caminaba algo, pero ahora caminas como tres o cuatro para allá y tienes miedo que te vayan a chicharar por ahí, en la calle, en el cuello y en la calle. Sí, entonces son problemas que estamos manejando.